De los 10 ventiladores mecánicos que llegaron a Barranca Bermeja en las últimas horas, 7 fueron entregados a la clínica Magdalena y 3 comenzarán a operar en la clínica San José. El gobierno de Alfonso L. Hach destacó la cuestión ante los gobiernos nacional y departamental, con los que se ha permitido que en tan solo una semana a Barranca Bermeja hayan llegado 20 unidades más de cuidados intensivos. Estoy en la clínica San José, recibiendo nuevos ventiladores y nueva organización de las unidades de cuidados intensivos de Barranca Bermeja. En solo esta semana hemos recibido 20 nuevos equipos que se unen al talento humano y a las organizaciones públicas y privadas de nuestra ciudad. Gracias a la visita del señor ministro y el equipo de acompañamiento de la alcaldía distrital y del gobernador de Santander, tenemos la posibilidad de tener mayor capacidad de nuestro sistema público. El mandatario aseguró que en el transcurso del día las autoridades realizarán un análisis exhaustivo sobre el comportamiento del virus y la oferta de cuidados intensivos en la ciudad, esto con el fin de establecer una posible ruta para evitar que el COVID siga cobrando vidas en el distrito. Estamos con la Secretaría de Gobierno haciendo todos los análisis respectivos de la capacidad de nuestra ciudad. En todas las últimas cifras vamos a hacerlas todas públicas. Esto es bien importante, cuando empezamos el gobierno teníamos únicamente 20 unidades de cuidados intensivos por muchos años. En solo una semana hemos conseguido ese número, pero además hemos triplicado los números que tenía Barranca Bermeja. Seguimos trabajando, los necesitamos a ustedes, lo más importante, autorregulación, autocuidado y trabajemos en conjunto. Cabe destacar que en el Hospital Regional del Magdalena Medio se llegó al máximo de cuidados intensivos con 15 unidades y se encuentra en construcción la ampliación de ocho más, la cual se dotará con equipos una vez esté terminada. En cifras de contagio, este martes redujeron. Ocho personas fueron notificadas con coronavirus, entre ellas cinco mujeres y tres hombres, pero lamentablemente un adulto de 50 años falleció como consecuencia de la pandemia.